Cuando el reloj marcaba las 11.51 de la mañana de este miércoles 7 de abril, la tranquilidad de los generaleños se vio interrumpida por un sismo de 4.3 grados, según el reporte de la Red Sismológica Nacional. La localización fue 9 kilómetros al suroeste de San Isidro del General, con una profundidad de 17 kilómetros, la magnitud como les contaba de 4.3, sentido en Pérez Celedón y lugares cercanos, y el origen fallamiento en la corteza de la placa Caribe. En las redes sociales de TV Sur Noticias de Canal 14, los televidentes hicieron sus reportes desde varios puntos en el Cantón. Reportes como el de Caro Abarca, muy fuerte en el Rosario de Pacuar. Elizabeth Solís en Peñas Blancas no se sintió nada. Gerardo Chávez en San Pedro no se sintió. Mauro en Blanco, fuerte en Palmares. Ginette Chavarría, fuerte en Loma Verde. Yorleni Picado mencionó que en Mollejones no se sintió nada. En Barrio Valverde, fuerte y sin daños, comentó Daisy Román. Matthew Solano en Bahía Ballena, se reportó también el sismo. Yanka Anchía en el Hoyón muy fuerte y rápido. Marta Madrigal en Lourdes, en La Amistad sí lo sentí como si fuera de 3 o 4 grados. Luis Fernández Chacón en La Bonita, un poco fuerte, rápido y un ruido extraño. Jacqueline Mesén en Baitambú también estuvo el reporte. Telma Samayoa muy fuerte en Los Ángeles de Platanares. Flor Castillo muy fuerte en el sector de Bolivia. Este sismo no reportó daños materiales ni personas afectadas.